Todo listo. Se da la partida de la séptima del programa. De inmediato, Opash busca la punta. En el segundo lugar se ubica Intratable. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia Buckingham. Han recorrido los primeros 300 metros con Opash en la punta. Segundo, Intratable. Tercero, Buckingham. Cuarto, Cerati. En el quinto puesto, muy cerca al grupo, se aprecia Azagú. A continuación, marcha, ganando terreno por el medio, Ulises. Van llegando así a los últimos 700. En la punta, marcha Opash. En el segundo lugar, Intratable. En el tercer puesto, muy cerca a la balanda, Buckingham. En el cuarto lugar, Cerati. En el quinto puesto, Ulises. En el sexto lugar, Azagú. De esta manera, van ingresando a la recta final. En la punta, marcha Opash. Opash adelante en el segundo lugar, Intratable. Faltando 300 para la meta, Opash marcha en la punta. Segundo, Intratable. Tercero, Cerati. Cuarto, Buckingham. Faltan 150, Opash adelante. Opash con cuerpo y medio de ventaja. Cerati pasa al segundo, Ulises acerca. Faltan 100, sigue avanzando, Cerati. Cerati alcanzó, dominó y pasó de largo. Cerati primero, segundo, Opash y llega a la meta. El tercer puesto para Buckingham. Cuarto, Intratable. Quinto, remata Ulises. Luego finaliza Papillón. A continuación, remata Antarki. Gana la séptima carrera del programa, el número uno, Cerati. Con José Mauricio.